¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué os ponéis experimentales en esta última temporada? ¿Por qué no podéis ser un poquito más inteligentes y tirar por lo seguro? Spoils of War se le quedó grande a Matt Shackman y luego veo gilipolleces del tamaño de un camión como esta, que Matt Shackman mereció estar nominado a mejor director por Spoils of War, madre del amor hermoso, por cosas como estas moriré joven. ¿Premio a mejores efectos especiales? Sí. ¿Premio a mejor producción? Sí. De lejos. Pero, ¿Premio a mejor dirección? ¿Por qué? Si se puede saber, ¿por cargarse el ritmo? Bien, vamos a ver. Para criticar esta batalla vamos a tomar en cuenta las otras grandes batallas de la serie. Primero, las buenas sin más, Aguas Negras y la Batalla del Muro, y luego Harholm y la Batalla de los Bastardos. Las primeras batallas abarcaron el total de un episodio, es decir, que el espacio es el mismo durante todo el episodio. En la Batalla del Aguas Negra se centraba en Desembarco del Rey, todas las tramas del lugar y cómo se desarrollaba la batalla. En la Batalla del Muro, más de lo mismo, todo un episodio en el Castillo Negro y lugares colindantes que alimentaban una trama única. Harholm y la Batalla de los Bastardos, en cambio, abarcaban la mitad de un episodio, la primera 30 minutos y la segunda 23. Ambas también con resolución en el propio episodio. Perfecto. ¿Qué formato prefiero yo? Pues personalmente el de todo un episodio porque le da más interés y peso a la batalla. Te sumerges de mejor forma en el espacio planteado. Neil Marshall le daba un ritmo muy lineal a la batalla. En mi opinión, manejaba mejor el guión que Miguel Sapochnik. Por otra parte, Marshall no tenía una narrativa audiovisual tan fuerte como Sapochnik. Tienen dos estilos diferentes, pero cumplen bien su propósito. Miguel Sapochnik bebe de referencias, planos muy suyos y detalles que te hacen saber que estás viendo una dirección suya, como el mencionado plano espejo o premonitorio que utiliza en sus secuencias largas. Ahora vamos con Matt Shackman. Al pobre Matt le dieron dos episodios. Uno que precisaba una dirección a la altura, donde el lenguaje audiovisual era súper importante, y otro donde predominaría tan solo la narrativa. El episodio más corto de la temporada y el segundo más largo. Ahí tenemos el primer error. Es decir, vas a poner a Matt Shackman a dirigir dos episodios con estilos completamente diferentes, en vez de seleccionar a Alan Taylor, por ejemplo, para dirigir el quinto y sexto, que tienen mucho parecido en cuanto a nivel de dirección y guión. No entiendo la simple elección de Shackman para dirigir dos episodios completamente diferentes. Pero oye, no pasa nada, pasemos de largo. El episodio tiene una dirección normalilla, no pasa demasiado. Pero llegamos entonces al clímax, que este es obviamente un error de guión de los amiguitos de ID. Vamos a ver, como ya he explicado mil millones de veces, una estructura de un guión puede abarcar muchos puntos. Puede abarcar toda una historia que abarque cinco temporadas o abarcar una subtrama de un simple episodio. Entonces, si establecemos una estructura en la batalla del campo de fuego, nos encontramos con que los puntos de giro, o también llamados de inflexión, están desperdigados. Es decir, el ritmo de la batalla es una atrocidad. Pongamos el siguiente ejemplo. La batalla de los bastardos tiene una estructura muy sencilla. El primer punto de giro es cuando Jon parece que va a morir. El segundo punto de giro es cuando son rodeados por las lanzas. El clímax es el Fiat, de los Caballeros del Valle. Y el desenlace es la derrota y muerte de Ramsey. Bien, todos esos puntos de giro están bien implementados. Y antes de la batalla hay un preludio. La escena de Davos y Tormund, la de Jon con Melisandre, la negociación entre Ramsey y Jon. Y se llega con mucha expectación al choque entre ambos bandos. Se genera una línea de tensión continua. En cambio, en Spoils of War se nos da una escena de Jonerys muy interesante, donde Jon le explica a Daenerys qué debe hacer si quiere ganarse al pueblo. Una reflexión política interesante, ¿no? Y que puede ayudar a Dany. Hay relleno y de repente llegamos a una escena ridiculísima entre Davos, Jon y Missandei, que no aporta nada a la trama y llega Theon. Podría haber sido interesante plantear la batalla antes o intentar crear un detonante, pero Jon prefiere ir por lo rápido. La reina se ha ido. Y a tomar por culo el ipsis de la hostia que nos transporta a esta escena que solo dura 14 minutos. Sí, habéis oído bien, 14 minutos para una secuencia de batalla. El problema aquí no reside tan solo en el detonante o gancho de la batalla, sino dónde están los puntos. Podemos considerar el detonante, la aparición de Daenerys y la línea de tensión hasta la aparición de Drogon y los Dothraki. Pero, ¿y el primer punto de giro? ¿Y el segundo punto de giro? ¿Y el clímax? ¿Y el desenlace? ¿Y el Benioff? ¿Y el Vice? ¿Vosotros escribisteis el guión de la boda roja y me estáis diciendo que ahora no sabéis cómo resolver una batalla? ¿De verdad? Primer punto de giro. ¿Bron dispara a Drogon y le hace pupita? Pues no, porque parece que el dragón es antibalas y no cambia el rumbo de la batalla. ¿Bron saca la ballesta? No, 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 parece que tampoco. ¿A Bron se le cae el oro? Quizá lo iba a utilizar para algo y no conocíamos esa subtrama. Por eso desperdiciaron unos cuantos minutos al inicio del episodio. No, cuando Deacon mata al Dothraki podría significar una evolución en su personal. No, la batalla no determina el momento en el que los Lannister han perdido. No determina los puntos de inflexión. Son completamente superfluos, inútiles, prescindibles. Eso convierte a la estructura de la batalla en algo inverosímil. Pero inverosímil para mí porque ¿cómo voy a creer en Benioff y Vice después de esta mierda de guión? Tranquilidad. Recuerda, respira. Bien. Vale, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Primer punto de giro, Jaime coge la lanza. Segundo punto de giro, Bron le salva. Clímax, se ahogan, desenlace... ¡No hay por qué lo dejar en un cliffhanger con todos sus huevos! ¿Puede considerarse esta batalla fanservice? ¿Por qué no? La batalla de las Aguas Negras decidió la derrota de Stannis. La batalla por el muro se llevó a Igrid por delante y reafirmó la figura de Jon. Además de dejar claro que la guardia se queda muy jodida después del ataque y que no es más que un aperitivo de lo que se les va a venir encima. Harholm destruye a los salvajes y es una dura derrota para la guardia y los salvajes supervivientes. Además de revelarnos el poder del rey de la noche y servir de punto de partida para el desarrollo de la serie. La batalla de los Bastardos certifica la muerte de Ramsay y la vuelta de la casa Stark al panorama político de Westeros. ¿Cuál es la consecuencia de esta batalla? ¿Es necesaria para la trama? ¿El dinero de los Tyrell llega a desembarco? ¿Ni Daenerys ni Drogon, ni siquiera el líder de los Dothraki mueren? ¿Ni Bron, ni Jaime, ni Dicco, ni Randil? ¿Por qué lo hacen en el siguiente episodio? Es un episodio con un guion y un planteamiento lamentable. No otorga absolutamente nada a Dany, solo que la vean con más peligros y cabellos. Y mira como mola los efectos especiales. No hay ningún cambio en los personajes, ni una sola consecuencia de la maldita batalla. Es fanservice. Nos han dado una batalla donde vemos a los Dothraki patear, culo ser guays y a Drogon achicharrando Lannister. Es decir, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de esta batalla? Es fanservice. Y lo sabéis, efectos especiales porque sí, presupuesto a la basura. Bien, fanservice, guion terrible. Es hora de darle bien a Matt Shackman. El pobre Matt, con la poca esperanza que tenían direcciones de este tipo, tenía un papelón. Primero, dirigir una secuencia de batalla de 14 minutos en una estructura clara. ¿Cómo se dirige algo que ni siquiera el propio guion respeta? Pues nada, a trompicones. Primero decide darnos la perspectiva de Jaime y Bron en la batalla al puro estilo de Neil Marshall para enfocar a Daenerys como un personaje malvado y temible. Esto es lo único que me gustó de esta batalla. Ese planteamiento. Por lo demás, completamente prescindible e innecesaria dirección. De hecho, es que podría no estar Matt Shackman. Podrían rodar sin director perfectamente. Matt, a sabiendas de que el mejor director que ha tenido Juego de Tronos es Miguel Sapochnik, intentó emularlo. Y oye, no me pareció mal, buen intento, chaval, pero la próxima vez ponte gafas. Primero, planos atmosféricos como los de la batalla de los bastardos. El más claro, este. Y no quiso abusar, ¿eh? No vaya a ser que le quede bien algo. Segundo, el plano secuencia. Como ya sabemos, Miguel Sapochnik, cuando una batalla entra en su máximo desarrollo, más o menos en el segundo tercio, mete un plano secuencia del personaje más importante de la batalla. En ambos casos, The Hardhome y la batalla de los bastardos, Jon Snow. En el caso de Hardhome, la batalla que seguía a Jon le perseguía tambaleante y confusa. Mientras que la de la batalla de los bastardos era en steady, al más puro estilo de videojuego. Siguiendo a Jon por la batalla, paneando a todos lados y abarcando planos muy interesantes. Matt Shackman vio esto y dijo, vaya, creo que yo también puedo hacerlo. Y nos dejó esto. El plano secuencia no es malo. Tiene un punto interesante, porque es diferente a los de Sapochnik, con una angulación contrapicada. Pero es que como plano secuencia es lamentable. No se mueve casi nada. Los movimientos que hay son solamente angulaciones. Es decir, hacia arriba y hacia los lados. Es decir, si quieres hacer un plano secuencia de una batalla, hazlo siguiendo al personaje, sus movimientos. Haz que se mueva más. O intenta crear un término semántico con la situación de esa cámara invisible. Pero no lo muevas hacia los lados o hacia arriba, como si fuera un puto foco. Mueve el culo. Crea tensión y temblor. No lo muevas tan artificialmente. Es que Dios santo me saca de mis casillas, os lo juro. Bien, batalla muy descafeinada, con planos muy neutrales. Por ahora hay cosas que no tienen sentido como esta. Y luego llega esto. Ningún Dothraki ataca a un tío en medio del campo de batalla con una ballesta super amenazante y enorme. Es decir, si le pones varios escoltas a Bronn me lo creería. Pero en una batalla donde miles de Dothraki están rompiendo líneas y llenando el campo de batalla, no ataquen a un tipo en medio con un arma matadragones. ¿Qué sentido tiene? Segundo, la última escena que se salva de la batalla. Tyrion mirando el desastre. Vamos a ver, una cosa. Entiendo que quieras crear drama familiar y tal. Entonces, ¿por qué desaprovechas a Jaime? ¿Por qué en vez de mirar como todos se queman de forma inútil, no se queda aturdido por ver a Tyrion, por ejemplo? ¿Incluyen a Tyrion en esta escena sin ningún sentido, solo para insultar a Jaime? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Alguien me puede decir por qué meter a Tyrion aquí? ¿Para intentar crear un poquito de tensión mientras Jaime carga contra Daenerys? Escena de tensión entre Bronn y Daenerys, despropósito total. Bronn dispara a Drogon y la tensión por Drogon dura aproximadamente 5 segundos, porque resulta que simplemente le ha hecho pupita, ¿eh? En episodios anteriores se nos mostraba cómo podía atravesar huesos de dragón, en cambio ahora es una lancita clavada en el ala. Es increíble los errores de continuidad que tiene esta temporada, si os lo digo. Miguel Sapotsnik en Hardhome ahoga al espectador con la secuencia entre Jon y el caminante. Esa escena solo es silencio, porque también tiene coherencia con lo que siente Jon. Es una escena tremenda y la gana el sonido. En cambio, ¿por qué aquí, en vez de esa ambientación, no metieron un plano de Daenerys pensando que han matado a Drogon? ¿Por qué no dejan especular al espectador o intentar que el espectador piense que Drogon ha sido abatido? ¿Por qué crear tensión, no? Si es que es mejor hacerlo así y quitarle tensión al asunto. También Bronn se salva por la gracia del Espíritu Santo, Plot Armor. Y vayamos a ese último despropósito. Si la serie tuviese los huevos de anteriores temporadas, Jamie habría muerto por su imprudencia. Pero no, Bronn en forma de Deus Ex Machina vuelve a salvarle el culo. Bueno, en realidad no es un Deus Ex Machina, es un Fiat, porque anteriormente veíamos como Bronn observaba un caballo y eso justifica, de alguna manera, su aparición en el último momento para salvar a Jamie. Y eso... Aún así es una puta mierda. El episodio acaba con el cliffhanger de Jamie ahogándose porque sí, por los loles. Benny o Fivais dijeron, ¡Ey! Vamos a acabar el episodio con Jamie hundiéndose y que parezca que va a morir, ¿eh? Porque nos hace mucha gracia, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué crear un cliffhanger si en el siguiente episodio lo resolvéis de esta manera tan sumamente cobarde? Es que de verdad, ¿cómo alguien en su sano juicio puede decir que este es un buen episodio? Me están dando vía a análisis y me gustaría mucho analizar el capítulo de ayer porque ha sido maravilloso y espectacular. ¿Pero qué coño? Como llevo diciendo, desde que comenzó la temporada cada capítulo es mejor que el anterior. ¿Pero qué coño dices? Y este no decepcionó. ¿Qué estás diciendo? Sin duda, el mejor de la temporada. ¿Pero qué? No solo por las escenas de batallas, ¿Mejor de...? Por el bien que está hecho según estructuras. ¿Pero qué coño dices, tío? Pero eres gilipo. Quiero que lo aceptéis. Sí. Molover la séptima temporada en su momento. Te daba un hype espectacular. Miradme a mí. Miradme a mí. Diciendo que el guión estaba bien. Básicamente porque me había gustado, me había entretenido y me había emocionado. Pero... ¿Realmente está bien? ¿No creéis que esta serie ha llegado a unos niveles tan estratosféricos que debemos ser espectadores exigentes? El nivel de Juego de Tronos es tremendo. Pero es hora de pedirle algo más. De pedirle que por favor, por muy mono que se llama Shackman con esa sonrisilla, contraten a profesionales que den el nivel para este tipo de episodios. Que parece que han aprendido la lección en la octava temporada. Pero, joder, si queremos un producto óptimo, debemos ser exigentes y no aplaudir el producto mediocre. Venga, nos vemos pronto. Y no me llaméis hater, ¿eh? No vayáis a lo simple. Que yo amo esta serie más que a mi vida, coño. Que parece que no me conocéis. Venga. Sin más, me despido. Un saludo. Y Valar Morguris. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I just want to know. I just want to finish your life. I don't want to start a flame in your heart.